Top 6 Keanu Reeves si está en pláticas con Marvel para participar en el MCU. Mis amigas, mis amigos, internet sigue enloquecido por el actor Keanu Reeves y se espera que para este fin de semana la fiebre explote aún más con el estreno de la película Toy Story 4. Y es que no cabe duda que la gran mayoría de las personas sienten una gran admiración y respeto por el actor debido al carisma y sencillez con el que se le puede ver, mientras promociona sus más recientes trabajos. Por lo que, aprovechando ese repunte en su carrera, desde hace un par de semanas corre el rumor de que el actor estaba en pláticas para unirse a las filas del universo cinematográfico de Marvel, tema que fue recientemente confirmado por Kevin Feige, CEO de Marvel Studios. Durante la más reciente gira de cara al estreno de Spider-Man Lejos de Casa, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, concedió una entrevista donde no solo habló de la próxima película del MCU, también adelantó algunas noticias como el relanzamiento de Avengers Endgame en cines con nuevas escenas, así como de la posible participación de algunos actores en la cuarta fase del MCU, donde surgió el nombre de Keanu Reeves. En palabras del mismo Feige, ante la pregunta concreta, respondió, «Hemos hablado con él para casi todas las películas que hacemos. No sé cuándo o si se unirá al MCU, pero realmente queremos averiguar la forma correcta de hacerlo». Feige comparó esta negociación de Reeves con el caso de Jay Gillenhall, quien interpretará a Misterio en la nueva película de Spider-Man, con quien estuvieron charlando en múltiples ocasiones hasta que encontraron el papel perfecto. Por ello afirma que está convencido que encontrarán el personaje ideal para Reeves dentro del gran universo Marvel. Y, aunque no se da ninguna pista sobre cuál sería un posible papel para Keanu, reportes previos indican que lo podríamos ver en Los Eternos junto a Angelina Jolie y Richard Maiden. Después de esta información pregunto, ¿Qué personaje crees que sería perfecto para Keanu Reeves dentro del universo cinematográfico de Marvel? Por favor, escribe en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para no perderte ningún contenido nuevo. También te invito para que visites la fanpage de Top 6. Y, si quieres enterarte de los chismes más recientes y calientitos de tus artistas y celebridades favoritas, te recomiendo el canal juvenil que se llama Gossip Team. Seguro te encantará. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Brie Larson conquista a fans con hermoso gesto. Cambió su estrategia. Ernest Uquis, Juliet Bejarano, Andrés Navarro, Matías, Luis Gerardo. Yo soy Mav, Marco Antonio Velásquez. Y esto es Top 6. Hasta la próxima.